Sí, existen lamentablemente. Así como existen los psicópatas que están en el mundo enmascarados y divinos y son maravillosos y a puertas cerradas, son terriblemente destructivos a nivel emocional. Existe gente que no sabe vivir lesionados emocionales, que no saben dar afecto, que no saben dar cariño, que boicotean cualquier intento de vivir bien y de estar bien. Muchas de esas personas son familiares, muchas de esas personas son parejas. Sin embargo, yo hago lo mismo que vos. O sea, si bien podemos identificar, porque está bueno distinguir lingüísticamente quién está malogrando mi bienestar, de todos modos todo vuelve a mí de nuevo. Todo vuelve a mí, porque al fin y al cabo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con todo esto? O sea, yo trato de cambiar al psicópata, trato de cambiar a la persona que me menosprecia. Sigo en una relación donde me pega mi marido, sigo en una relación donde mi mujer me mete los cuernos o no me valora o siempre menosprecia el trabajo que estoy haciendo. Sigo con mi amiga cuando mi amiga me vive diciendo que no sirvo para nada. ¿Cuál es mi postura ante esto? ¿Qué decisión estoy tomando? ¿Por qué necesito la aprobación, la adulación de quien en realidad me está dañando? Para antelarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.